El tren embistió a una motociclista. La mujer iba en una motocorba en 110 y sufrió heridas el lunes por la mañana al intentar cruzar las vías del ferrocarril Sarmiento en el paso a nivel con barreras de la avenida 1. De acuerdo a testigos consultados, el incidente sucedió a las 7.10 cuando circulaba por las vías del ferrocarril Sarmantín el tren de larga distancia que aún es un incorretiro. Pasajeros indicaron que la víctima, de aproximadamente 40 años, quedó tendida boca abajo junto a la formación y que fue trasladada al hospital Dubarry por personal del servicio de emergencia SAMI. Fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra estable. Presentaba fracturas y en principio su vida no correría peligro. Violento choque en ruta 5. Un camión embistió a un ómnibus de larga distancia en el kilómetro 111 cuando el tránsito estaba interrumpido por las tareas de peritaje derivadas del fallecimiento de una persona que se habría arrojado al paso de un camión. El colectivo de la firma Expreso Catriló, que circulaba en sentido Mercedes y Pacha a baja velocidad, fue embestido por un camión y beco blanco cuyo chofer no habría percibido a tiempo que el tránsito estaba detenido y perdió el control del camión que hizo una tijera embistiendo el lateral derecho del ómnibus y volcando al acoplado. Afortunadamente no se registraron heridos. Intervino policía comunal, CPR y una ambulancia de examen. Gran avance de la obra del hospital odontológico municipal. El intendente Juan Ignacio Ustarros, junto al secretario de salud y de obras públicas municipal, estuvo recorriendo la obra del futuro hospital, el cual está muy pronto a finalizarse. Allí Ustarros manifestó, este es un sueño que comienza a hacerse realidad. Para nosotros trabajar con la Universidad de La Plata verdaderamente es un prestigio y en este momento viendo este avance de obra estamos en un 90% prácticamente, donde calculamos que en un mes estaremos finalizando. Para nosotros representa un gran avance para la ciudad en términos de crecimiento, cuidado, salud, un dispositivo que no tiene otras ciudades y que para nosotros representa un claro progreso en políticas públicas. Asimismo, el doctor Ustarros subrayó, además del servicio que va a brindar, la definición desde lo arquitectónico, esto es también poner en valor toda esta zona. Y agregó, de esta manera la ciudad crece y se desarrolla junto a toda la comunidad en el cuidado de la salud. Coronavirus. Comenzaron a dar terceras dosis. Lo informó el lunes la directora de salud de la municipalidad, Marianela Arenillas. Además, aseguró que el 95% de los inscriptos ya tiene la segunda dosis. En el transcurso de la semana comenzó la colocación de la tercera dosis a mayores de 50 años con comorbilidades. El martes se esperaban colocar 500 vacunas a chicos de entre 3 y 12 años. De esta manera, se logra un porcentaje muy alto de mercedinos vacunados. A su vez, Arenillas aseguró que el hospital odontológico espera inaugurarse en pocos días más. Seguramente en diciembre se va a inaugurar, ya está terminando y la aparatología también está. Es inminente la inauguración y creo que para febrero o marzo el hospital estará funcionando con todos los servicios. Liga Mercedina. Clásico empate entre Mercedes y Vélez. El domingo por la tarde se disputaron los partidos que faltaban para completar la decimotercera fecha del campeonato. Juventud goleó a Talleres y es nuevo escolta del certamen tras los empates de Club Mercedes y los carteros. Quilmes enfrentó a los carteros en un partido duro y dinámico en todo momento y terminaron 1 a 1. Club Mercedes jugó el clásico ante Vélez que culminó en un aburrido 0 a 0. Con estos empates aún le faltaba jugar a Juventud de Suipacha que sabía que de ganar quedaba un punto de Mercedes. Con ese objetivo los de Suipacha fueron muy superiores a Talleres Pairó y lo goleó 13 a 0 como local, siendo el resultado más holgado de la Liga Mercedina con 6 goles de Luis Loller. Además, la Diego Armando consiguió una gran victoria en Luján venciendo a Colón 2 a 0 que le permite soñar con salir de los últimos puestos del campeonato. Por su parte, el timón de Jauregui y defensores igualaron sin goles.